Las hermanitas de los ancianos desamparados llegaron a Valencia un 8 de mayo de 1873. Al igual que este 2011, coincidía aquel año con la fiesta de la Virgen, el segundo domingo de mayo. Por eso eligieron a la madre de Déu como protectora de su obra, cuidad de los más desamparados y desvalidos, los ancianitos. Hoy las hermanitas atienden en la ciudad de Valencia a unos 130 abuelitos, como les llama cariñosamente la hermana Rosa Parra, valenciana de 28 años. El anciano para nosotras es el Señor, es Cristo quien nos llama a ser esa mano larga, esa mano derecha. Ellos por su edad y por su desgaste físico van empezando a tener limitaciones. No pueden a lo mejor asearse, no pueden a lo mejor vestirse, no pueden a lo mejor comer, pero nosotras sí podemos el ayudarles. Y el quitarle importancia a eso, porque es difícil la verdad llegar a unos años el no poderse, no poder vestirse o poder andar. Pero la hermanita para eso está, para ser su madre, para ser su hermana, para ser pues eso, para ellas, nosotras también somos pues Cristo, ¿no? Intentamos llevar adelante el Evangelio, ¿no? Ellos para nosotros es Cristo y nosotros para ellos pues somos también pues Cristo, ¿no? Que salva, que cuida, que anima, que alienta, ¿no? Que da esperanza. Les ayudan a levantarse, les acompañan en las oraciones, hacen catequesis con ellos, les atienden en la enfermería o les llevan a los médicos. Les organizan juegos, les dan de comer, les acompañan en sus últimos momentos. En definitiva, les atienden en todo lo que necesitan durante las 24 horas del día y siempre con una sonrisa, una caricia y una palabra amable. Todos ya no ven futuro, pero nosotras sí que vemos futuro en ellos, vemos que pronto van a estar en la presencia de Dios. Nuestra Santa Madre decía que la hermanita, pues eso, nuestro lema peculiar o la frase que llevamos adelante es eso, cuidar las almas, cuidar los cuerpos para salvar las almas. Esa es la frase de la Santa Madre que queremos llevar adelante. Luego, pues eso, a lo largo del día los ancianos tienen actividades, los que están bien físicamente, pues tienen un parque para poder pasear, para poder hablar entre ellos. Hay salas donde juegan a las cartas, ven la tele, se hacen actividades de manualidad, pues las ancianas suelen hacer ganchillo o bufandas, cositas que las amas de casa hacían en casa. Intentamos que lleven su día a día de casa, pero en la residencia. A Rosa, una valenciana hermanita de los ancianos desamparados, lo que le hizo plantearse en serio su vocación religiosa fue la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000 en Roma. Dios me dio la gracia de poder hablar con seminaristas y de poder hablar con personas muy buenas, muy cristianas, muy practicantes, y que daba la casualidad de que nunca se habían preguntado o nunca habían indagado sobre la vida religiosa. Y claro, yo pensaba cuando estaba tranquila, ¿y por qué a mí siempre me da esa pregunta? ¿no? ¿Por qué siempre sin yo pensarla la pregunta salta, no? Rosa llevaba en silencio su lucha interna. Finalmente un día no pudo aguantar más, no fue a la facultad, cogió el viejo cauce del río Tullia y acabó en la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados. Lo que más me llama la atención de las hermanitas, y siempre lo he visto desde el principio, desde que venía desde Seglar como voluntaria, a que poco a poco he ido hablando con ellas, es que el carisma es muy claro, muy claro y no hay distorsión. El carisma para las hermanitas es, primero que todo, esa consagración a Dios, que es lo primordial, la consagración a Dios, el entregarse a Dios, luego el vivir en comunidad, y luego el dedicarse a los demás, ese carisma, esa misión con los ancianos desvalidos. Trabajo social con los ancianos, oración contemplativa en la capilla y vida en comunidad religiosa son las tres facetas que Rosa ha encontrado en las hermanitas de los ancianos.